Damos la bienvenida al doctor Guido Gómez, o licenciado, licenciado Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Y la parte del PRD que ustedes representan está en la ofensiva. Después de la presentación de pruebas del tratamiento privilegiado con que el Banco de Reservas le concedió un préstamo de 15 millones de dólares al ingeniero Miguel Vargas Maldonado en medio de la campaña electoral del año 2012. ¿Qué harán ustedes? Porque ya los voceros de Vargas Maldonado han dicho simplemente que eso se trata de un golpe bajo. Y más nada. Y parece que no va a pasar más nada. Bueno, primero gracias por la invitación. Siempre es un placer venir aquí. Y de inmediato voy a hacer un esfuerzo por responder parte de los argumentos. Yo quiero comenzar diciendo que en el PRD ha existido históricamente una tradición de hombres y mujeres con vínculos y capacidades empresariales que han contribuido al desarrollo del partido. O sea, Secundino Gil Morales, Mándolo Fernández Marmor, Camilo Lluveres, José Antonio Nairri, José Rafael Abinader, Hipólito y otros y otras han tenido una tradición empresarial. Es decir, nosotros como un partido policlasista le abrimos la compuerta a todos los exponentes de la sociedad dominicana. Y qué bueno que eso pase. Y aquí no estamos discutiendo las capacidades financieras ni empresariales del compañero Miguel Vargas Maldonado. Eso es un tema de discusión. Por el contrario, yo quiero ser justo. El compañero Miguel Vargas fue responsable del ámbito de las finanzas del partido. Hace muchos años. Y fue muy solidario, muy colaborador con el doctor Peña Gómez. En momentos en que ser empresario y PRDista implicaba riesgo desde el punto de vista político y hasta económico y financiero. Eso está fuera de discusión. Lo que estamos ahora colocando sobre la mesa es una reflexión respetuosa, no insultante, sin agredir, porque Miguel es del PRD. Usted puede discrepar respecto de su comportamiento político, su visión de la sociedad, su concepción ideológica, pero él es del PRD. Ahora, ¿qué ha dicho gente con tanta autoridad moral y con una conducta como la del doctor Hugo Tolentino, milagroso Ortiz Bosch, que quiero excusar a Nubilice? Y me pidió que públicamente lo dijera, venía a acompañarme, pero estaba afectada. Pronto de que estuvo mudándose ayer y está terrible, con una gripe. Me pidió que le pidiera excusa de forma pública. Y así hago como buen mensajero. Entonces, aquí lo que está en discusión es, ¿cómo es posible que en medio, uno, de una campaña electoral, el Banco del Estado, el Banco de Reserva, que no estamos haciendo carrera para desnaturalizar ni generar algún tipo de suspicacia respecto del comportamiento financiero del banco. Lo que estamos diciendo es que en medio de una campaña electoral, mueve a múltiples interpretaciones que la principal autoridad del partido de oposición que compite en la búsqueda del poder, su autoridad en ese momento sea beneficiario de un préstamo. Y yo quiero hacer una explicación puramente técnica. Porque me quiero concentrar en los aspectos puramente del préstamo y las argumentaciones de carácter político. Porque el que usa argumentos de carácter personal es porque pierde la razón. Y yo repito, siempre voy a tratar al compañero Miguel Vargas como cualquier dirigente político en el marco del mayor respeto posible. No vamos a degradar el debate. Miren, hay otras instituciones financieras en la República Dominicana que yo quisiera preguntarles, o que ustedes le pregunten, si un préstamo con estas características gozaría de ese tipo de concesión. En primer lugar, un préstamo que el Consejo de Directores del Banco de Reservas, yo no sé si los muchachos me pueden ir ayudando para yo ir mostrando algunas cosas. Por ejemplo, en fecha 8 de diciembre del año 2011, miren, quiero mostrar aquí. Ahora, del 2011, el Consejo de Directores del Banco de Reservas aprueba un préstamo a favor de Miguel Vargas Maldonado. ¿Cuál es el monto del préstamo? 585 millones de pesos. Yo le quiero pedir a los muchachos que me ayuden con esto, por ejemplo. Usted sabe qué tiempo transcurrió entre el conocimiento del Consejo de Directores del Banco de Reservas y la firma del ingeniero Miguel Vargas Maldonado para la entrega de los recursos del 8 de diciembre al 19 de diciembre. Pero miren, 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 por favor, miren la firma aquí. Miguel Octavio Vargas Maldonado. 8 de diciembre solicitó el Consejo firma y aprobación del contrato 19. ¿En qué país y con qué rapidez puede cualquier ciudadano obtener...? Bueno, si una empresa necesita los dineros rápidos porque tiene un proyecto, entonces se lo puede hacer que se lo... Pero ahí vamos por parte. ¿Cuál fue la fundamentación de ese argumento? Diciendo, bueno, yo le someto al Consejo este análisis y yo voy a desarrollar un proyecto de 864 apartamentos, y yo quiero que los muchachos me ayuden también para enseñarlo aquí, para que no creas que es una especulación artera y es un juicio respetuoso. Miren, en las proyecciones financieras presenta la partida Construcción en Proceso, estoy leyendo, que corresponde a la construcción de 864 apartamentos de aproximadamente 150 metros cuadrados cada uno, edificado en un área de terreno aproximadamente de 35 mil metros, ubicados San Martín, Máximo Gómez y John F. Kennedy. ¿Verdad? O sea, al lado de lo que es San Bill, el centro comercial... Bueno, ahí decía alguien que eso era parte de la inversión, fue en San Bill. Una cosa no tiene que ver nada con la otra. O sea, bueno, es al lado de los terrenos. Perfectamente. El mismo terreno, pero contiguo. O sea, él le dice al banco, miren, yo quiero construir 864 apartamentos, ¿verdad? Este es el fundamento, yo tengo este terreno, y por favor, denme los recursos porque la construcción está en proceso. Lo dice el documento. Yo le quiero pedir a los jóvenes que coloquen hoy, hoy, día 15, hoy, día 15, una imagen de ese terreno. ¿Del terreno? Sí. O sea, el terreno que está ubicado en la San Martín, Máximo Gómez y John F. Kennedy. Hoy. Pero así está con esa... Hoy, hoy. Mira esa maleza. Con esa maleza. Mírala ahí. Entonces, ¿cómo es posible que en diciembre 8 se solicite algo, que se entregue el 19 de diciembre del 11, y hoy, dos años después, no exista una línea de bloc? Estoy hablando de los elementos que son puramente técnicos en lo que respecta a la solicitud del préstamo, ¿eh? Estoy haciendo valoraciones más allá de eso. Ahora, permítanme leer otras cosas que pienso que son importantes para ilustrarle a la gente. Me quiero concentrar en el tema del préstamo. O sea, la opinión del comité de crédito. Ahora voy a eso. Sí. Ahora voy a eso. Miren qué opinión. En primer lugar, en los estados financieros, estoy leyendo, de los años 2009 y 2010, estas empresas no reportan ingresos. Repito, ¿cómo es posible que una empresa beneficiaria de un préstamo entregado en 11 días a un monto de 585 millones de pesos sea beneficiaria, pero no presenta estados financieros? Sí. La empresa, ¿cómo era que se llamaba? Mundo Mall. Así mismo. Mundo Mall. Así mismo se llama. Primer término. Estoy hablando del reporte, ¿eh? Segundo elemento. Tradicionalmente en la mecánica bancaria, cuando usted tiene relaciones con esa entidad financiera, eso fluye el préstamo con mayor velocidad, porque hay una relación comercial. Mire, cuando usted va y dice, negocios del cliente con el banco. Estoy hablando del reporte, ¿eh? No me estoy inventando nada. Dice, cuentas de depósito. No tiene. Financiamiento. No tiene. Promedios de depósito. No aplica. Es decir, en los tres requerimientos esenciales para ser beneficiarios de un préstamo con esas características, la compañía y o el ingeniero Miguel Vargas Maldonado no calificaba en esa dirección. Y a partir de ahí, yo pienso hacer la siguiente reflexión. Pero tenía una garantía, presentaba varios terrenos de garantía. Yo te puedo decir también lo que dice el informe. Con mucho gusto. Esta documentación legal que respecta al inmueble no tiene los deslindes de lugar y por vía de consecuencia, la gerencia de evaluaciones deja sin efecto las tasaciones. ¿Qué quiere decir? Que como usted no ha cumplido con los requerimientos que establece la norma bancaria, y eso le inhabilita poder hacer uso de ese recurso y generar una facilidad, en este caso, con un monto de 585 millones de pesos. ¿Por qué yo hago las precisiones de carácter técnico-jurídico, de conformidad con el reporte del banco? Porque hay mucha villanía y mucha tendencia a querer responder personalmente debates que tienen que concentrarse sobre la solicitud de un préstamo, repito, en condiciones sumamente extrañas porque se da en medio de la campaña electoral. Con la firma de Vicente Bengoa, que también quiero colocar eso en contexto y enseñarla. Vicente Bengoa. Es decir, el administrador general del Banco de Reservas, en esa coyuntura, un político de generales conocidas, porque el país conoce perfectamente cuáles son sus generales, autorizó ese tipo de transacción. La pregunta que yo hago, y excusame la promoción que haga, ¿eso es posible hacerlo en el BHD, en el Banco Popular, en el Citibank, en el Escocia Bank, en el Banco del Progreso? Pregúntale a cualquier banquero en la República Dominicana si puede dar salto a las normativas bancarias y recibir ese tipo de beneficio. A partir de ahí, las especulaciones. Bueno, pero vamos a asumir que hubo alguna ayuda política o simpatía o cosas que es muy común en las instituciones del Estado, en su gestión, en las instituciones estatales. Lo importante es, en definitiva, un préstamo. Usted coge un préstamo y lo paga. ¿Ustedes objetan, en definitiva, que alguien coja un préstamo al Banco del Estado? No, no, no. Bajo ningún concepto. Lo que estamos diciendo es que hay que cumplir con normas. Hay que cumplir. Y si usted no cumple con normas, genera el nivel de especulación que conduce este tipo de demandas. Pero ustedes no investigaron, no han dicho cuál es el estado del préstamo, qué proporción ha pagado. Si empezó a pagar, ¿o qué? No. Digo, tenía una gracia de dos años, según dicen esos documentos. Bueno, pero los dos años era para pagar el capital. El capital. Tenía que pagar intereses, supongo que mensualmente. Sí. Ustedes no han logrado establecer eso. No. No. La información que tenemos es oficiosa al respecto, no oficial. Y eso genera un nivel de especulación. Nosotros queremos concentrarnos en los aspectos que tienen que ver mucho con este tipo de documentación. Bueno, eso forma parte de lo que se anunció desde la semana pasada. Se estaba diciendo que venía una ofensiva. ¿Qué ha pasado con el ingeniero Vargas? Tú fuiste de los llamados terceristas que el año pasado le propusieron incluso una transacción política que mucha gente creyó que era ventajosa para él. Ustedes le propusieron establecer una comisión organizadora del proceso democrático convencional, integrada por 15 miembros, de los cuales ustedes le concedían 9 a él. O sea, le concedían el control mayoritario de eso. Ok. Incluso ustedes dejaban las expulsiones y suspensiones que ellos habían hecho, ustedes las dejaban ahí en el tapete hasta que pasara el proceso. O sea, a ustedes le estaban haciendo una serie de concesiones. ¿Qué pasó con esas conversaciones de ustedes? Porque estaba tú, estaba Tony Peñaguaba, estaba... Ahí vamos a hacer la aislación ahora al componente político. Mira. Vamos a lo político, que en fin de cuentas está en el fondo de eso. Mira lo que nosotros hemos sostenido. El deseo de muchos de nosotros es competir en un proceso de convención. Porque yo quiero ser preciso. Nosotros creemos que lo que representa Miguel Vargas en términos de propuestas, de ideas y de sectores que le simpatizan legítimamente en el PRD, no hay que decapitarlo, por el contrario. Esa diversidad hay que incorporarla en una dirección. Y esa dirección comienza, ¿cómo? Eligiendo autoridades de forma democrática mediante el voto universal. Y nosotros hoy, 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 sostenemos que no hay problema, no hay ningún problema con que vayamos a una convención 9 y 6 en términos de la incorporación de la comisión, organizadora de la convención. ¿Qué objetamos? Uno, que el compañero Julio Mariñez, que es un PRDista de vieja militancia, como fue parte de un proceso de expulsión y o sanción porque era responsable de la comisión de control, no puede ser una persona que expulse, participe en un proceso y además gobierne toda la fase convencional dentro del PRD. Y teníamos una propuesta original y hoy la colocamos ya frente a ustedes. La persona que fue motivo de esa discusión en la que participó Miguel Vargas Maldonado, en el apartamento de un reconocido exmilitar con vocación intelectual, historiador, amigo mío, amigo mío, se llamaba José Joaquín Pueyo como persona ideal para presidir la comisión organizadora de la convención. ¿Por qué? Porque es un hombre de una integridad fuera de discusión, de un ejercicio profesional acreditado, pero fundamentalmente fue compañero de boleta de Miguel Vargas en el 2008 y decimos nosotros hoy, si era bueno para Miguel en el 2008 para acompañarlo como vicepresidente, con más razón para ser hoy quien sea la persona que preside la comisión organizadora. Sí. ¿Cuál fue la respuesta a esa propuesta? No, Marínez. Uno. Y pensamos que eso desequilibra el proceso. Otro componente. Aún sosteniendo la tesis de 9 y 6, ¿qué dijimos? Vamos a 9 y 6. ¿Qué hace el compañero Miguel Vargas? Que designa una comisión, en una comisión política, pónganle comillas, realizada en un restaurante privado del compañero Miguel Vargas, y establece una proporción 11-4. Decimos nosotros, eso genera un desequilibrio, eso imposibilita una discusión sensata entre las partes, porque 11-4 no guarda relación con lo que ha sido motivo de una conversación sensata entre nosotros. Pero, perdón, ¿eso no da pie a los argumentos de que al ingeniero Vargas Maldonado no le interesa una conciliación, que lo que hace es demorar, demorar el proceso? No, yo pienso que él legítimamente está apostando a una táctica dilatoria. Ese es su derecho. Ahora, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de Luis Hipólito, el liderazgo histórico dentro del partido, queremos que independientemente de cualquier postura del compañero Miguel Vargas, nos aboquemos a un proceso, porque la otra opción es la que plantea Hugo y Ramón Alburqueque, porque hay que colocarla también sobre la mesa. O sea, de hacer un partido nuevo. No, no. Construir, desde la mayoría del PRD, una plataforma donde se vinculen a todos los sectores alternativos, y esos sectores alternativos establezcan quién debe ser el candidato para el año 2016. Y yo soy de los que sostengo que el pleito hay que echarlo adentro en el partido. Repito, es adentro en el partido. ¿Y cuál es el mecanismo? Una convención. Y sobre esa base, lo que estamos pidiendo es al compañero Miguel Vargas, yo fui parte de una reunión el martes pasado, coordinada por el doctor Emanuel Esqueda Guerrero, donde hizo un sinnúmero de planteamientos al país, de que queremos que nos garanticen participar en la convención sin problema, equilibrar las comisiones, que el voto sea universal, y que sobre todas las cosas, esta actitud de sediar la convención, comenzando el 23 de febrero por abajo, es otra táctica dilatoria que tiene la intención de que el compañero Miguel Vargas quiera participar en una convención donde, de antemano, él quiera ganar sin competir. Bueno, pero eso concluiría este año, en agosto, ese proceso que él inicia, juramentando al presidente del partido en agosto. Digo, asumiendo que no haya 20 procesos que lleguen a un tribunal y se retalde todo, porque eso es muy probablemente lo que puede ocurrir. No, no, porque fíjate cuál es la estrategia. La estrategia es hacer de la chicana procesal, es un término puramente nosotros abogados, un mecanismo de ganar y ganar tiempo para hacer dos cosas. Primero, si no se puede imponer por artes no del todo democráticas, general, asimismo, la suficiente perturbación interna que no haga viable la construcción de un proyecto exitoso desde el punto de vista electoral. Y sobre esa base, él gana tiempo, 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 tiempo y tiempo. ¿Cuál era el argumento en julio? Bueno, mientras tanto, está recibiendo 18 millones de pesos mensuales que él administra como presidente del PRD, del presupuesto de la nación. Y yo pienso que quien pretende gobernarnos a todos los PRDistas, debería hacer un ejercicio de mayor equilibrio y transparencia. Por ejemplo, nosotros en el PRD deberíamos tener un informe trimestral de cómo se manejan esos fondos. Porque ustedes dos fueron testigos hace dos meses y medio, yo vine aquí a decir, miren, se adquirieron unos vehículos, 27 millones de pesos, al margen de los procedimientos de transparencia. Porque, miren lo que subyace en el fondo, la mentira y Juan Bolívar. La gente cree que no, esto es una impugnación de carácter personal. No, no, mira, si Miguel gana una convención democrática, yo soy el primero que lo respalda, como lo dice en el 2008, sin ningún tipo de problema. Lo que subyace en el debate interno del PRD, ¿hasta qué punto es posible construir una alternativa creíble donde los lazos y las actividades comerciales privadas de cualquier PRDista no afecten el funcionamiento del PRD? Oye, cualquier PRDista puede construir una escuela en el gobierno, yo conozco muchísimos PRDistas que construyen una escuela en el gobierno. Cualquier PRDista que es abogado puede accionar en una instancia del gobierno, si lo llaman como profesional. Eso no está en discusión, aquí. Lo que estamos discutiendo es que la construcción de un modelo de partido articulador del liderazgo emergente, de grupos alternativos, pasa por el tamiz de una autoridad de partido que solo tiene su fundamentación en las altas cortes, en la capacidad de retardo y su profunda naturaleza conservadora. Nosotros no estamos diciendo que Miguel deje de ser PRDista, no, que siga en el PRD. Ahora, lo que hay que preguntarle a mucha gente que le acompaña es lo siguiente. Nosotros queremos que ellos sean candidatos a diputados, regidores, síndicos, para ganar o para estar en la boleta. Pero pregúntale a gente de Miguel, ¿cómo? Radame González, vocero de la Cámara de Diputados hoy en día, si él va a volver a ganar la diputación en Santo Domingo Oeste, solo con los votos de Miguel. Pregúntale al síndico de Santo Domingo Norte, que es de Miguel, Francisco Fernández, si él quiere ser reelecto síndico, con los votos de Miguel, nada más. Y yo me puedo pasar el día entero citándote, nombre de dirigente, a ver si yo gano solo con lo que representan Miguel. Bueno, pero ustedes han estado en negociaciones, lo que pasa es que no acaban de concretar nada. La semana anterior, pasada, se dio a conocer una carta donde se habían planteado una última negociación, o una, no, la última hasta ahora. Negociación entre las partes, se volvieron a juntar comisionados, pero no logran un acuerdo. Hubo una aproximación y las personas fueron Doña Ana María Acevedo, Orlando Jorge Mera, César Cedeño y Doña Peggy Cabral, se reunieron. Y Asencio, Asencio. Y de línea Asencio. De línea Asencio. Se reunieron y Doña Peggy y Eduardo Jorge Prats, tengo que ser justo también. Eduardo Jorge Prats también. Ah, bueno, por el lado de Miguel, estuvo Doña Peggy y Eduardo Jorge. Se reunieron y ellos reiteraron que el compañero Miguel Vargas quiere ser presidente del partido y que le garanticemos la candidatura presidencial. Nosotros hemos dicho que un partido democrático, el que quiera ser autoridad, tiene que sumerterse al escrutinio de la base del partido y que si hay un voto universal que le genera esa simpatía, nosotros seremos los primeros a respaldarlo. Y yo quiero reiterar que si Miguel Vargas, mediante un procedimiento democrático, abierto, plural, participativo y con transparencia él gana la convención para la dirección del partido o para la candidatura presidencial, yo seré el primero que va a trabajar en favor de él. Ahora, los políticos tenemos que evocar una frase de mi abuela. Mi abuela decía que el amor es ciego pero los vecinos no. A veces uno cree que es posible que las trampas y las armaduras de la cúpula de los partidos políticos se le puedan imponer a la sociedad. Cada vez que el PRD ha hecho un esfuerzo de imponerle a la sociedad cosas, la sociedad reaccionó. Mira, cuando Peña intentó un 2 y 2, la sociedad reaccionó, sí o no. Cuando nosotros nos fuimos de forma equivocada, y lo admito públicamente, a la reforma constitucional, nos dieron una pela. Cuando en el 2010 se quiso imponer candidatos y colocarlos en jurisdicciones determinadas, como Doña Peña en San Cristóbal, que sin haber hecho vida en San Cristóbal, la colocaron de candidata. Y el actual senador... Orlando en Santiago. Santiago, Jorge Mera también. Ese muchacho que hoy es senador, Tommy Galán, tenía una frase célebre. En su cédula dice San Cristóbalense. Y por ahí la trabajó electoralmente. Entonces, nosotros no podemos creer que se puede seguir subestimando al voto popular y la inteligencia de la gente. La gente no puede tener en una esquina, en un carro público, en un colmadón, en un colmadón, la instrucción académica, pero tiene instinto. Y se da cuenta que lo que está pasando en la República Dominicana es que en los partidos políticos, hago en plural, hay un régimen de privilegio que lo ejercen sus cúpulas, que creen que pueden seguir abusando de la paciencia de la gente. Bueno, pero ustedes, en esa misma línea de argumentación, ¿y ustedes no piensan que la gente o los supuestos seguidores del PRD ya están hartos de oír al PRD que si esta estrategia, que si este planteamiento, y no logran ponerse de acuerdo? O sea, pasan meses, 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 meses. Bueno, en el último año, al año pasado, fue un año devastador. Óyeme, ya la gente no quiere oír ni hablar del PRD. No, mira, te digo una cosa. Por la cuota de responsabilidad que nos toca, y hablo en plural, yo pienso que la sociedad dominicana ha sido demasiado tolerante frente a nosotros. Por eso, yo pienso que las transformaciones y cambios que deben experimentar los partidos políticos tienen que hacer con la gente que tenga la conciencia crítica de hacer esos cambios. Porque lo que ha pasado en otras experiencias es que cuando se ha apostado a decapitar el sistema de partidos políticos, la cura ha salido porque es la enfermedad. Pregúntale a los peruanos cuando experimentaron a Fujimori si eso le resolvió el problema a ellos. O pregúntale a los mexicanos cuando apostaron al PAM, por ejemplo. O esas corrientes alternativas que se han dado en América Latina. Ese es un ejemplo que tenemos que reflexionar. Y yo pienso que los PRD tenemos que posibilitar una especie de perestroika interna, de cambio estructural, de colocar los... Sí, pero yo estoy de acuerdo con esos cambios, esa perestroika y todo. Yo estoy de acuerdo contigo. El problema es cómo es lo que lo van a hacer. Ustedes tienen el... Bueno, alguien proclamó, creo que fue Manuel Esqueda, que dijo que ya el tiempo para el presidente del partido se había agotado. ¿Qué van a hacer? Uno, nosotros estamos tratando de someter un cuerpo de ideas para que la comisión, organizadora de la comisión, ponganle comillas, entre en una fase de entendimiento de que el régimen que ha establecido y el desequilibrio de la comisión es imposible. Dos, que nos garanticen competir en un proceso interno con el nivel de transparencia indispensable. Y tres, que seriar las convenciones y colocarlas el 23 de febrero como punto de partida por abajo es un acto de irracionalidad, porque en el PRD siempre las convenciones han comenzado por arriba. Y en la próxima semana usted verá esa coalición de fuerzas no coincidente con el compañero Miguel Vargas estableciendo una propuesta de carácter oficial y los candidatos que en esa dirección van a competir. O sea, usted va a hacer una propuesta esta próxima semana. Ojo, quiero reiterar, lo que nosotros queremos impulsar en el PRD no implica decapitar, desconocer lo que Miguel Vargas representa, porque también lo que él representa debe ser parte importante de la construcción de una diversidad que nos conduzca a la victoria electoral, porque nosotros no creemos que es posible en el siglo XXI no cohabitar. Nuestras críticas respecto a Miguel residen en que él no tiene la capacidad de cohabitar y que tiene una concepción privatizadora de la política, pero eso no implica borrarlo del espectro partidario. Bueno, pues vamos a ver si entonces la próxima semana conocemos esa propuesta y ustedes pueden encontrar algún camino de entendimiento. Parece que va a ser difícil, porque definitivamente han pasado dos o tres años de discusiones. La crisis viene de la convención del 2011, esta fase de la crisis. Yo pienso que el origen de la crisis tiene que ver mucho con el modelo conservador que ha tomado. Bueno, eso viene de 10, 12 años atrás del PRD. En la que todos tenemos una cota de responsabilidad. Por eso yo dije, esta fase de la crisis comienza en el 2011. Cuando se elige el candidato presidencial, hasta ahora, después de tres años, ustedes no han podido superar eso. Va a ser tres años de ese asunto. Es un cuestionamiento de la incapacidad de nosotros como clase dirigente dentro del partido. Tres años de pelea. Entonces, ¿qué garantía ustedes le dan a la sociedad de qué hora? Nosotros nos reiteramos frente al país que el sector mayoritario del PRD va a ser todo el esfuerzo que se tenga que hacer para conducirnos a un proceso de convención donde se elijan las autoridades. Y a partir de ahí, establecer la base de un partido totalmente diferente. Bueno, el problema es que algunos ya se cansan, como por ejemplo el caso de Hugo Tolentino o el caso de Ramón Albuquerque, que dicen que no hay nada que hacer, que Miguel Vargas no va a oficiar ninguna convención democrática, que lo ha demostrado a lo largo de varios años, y que hay que buscar una alternativa. Tú sabes que yo siempre hago como chanza frente a don Hugo, que me siento distinguido por su amistad y por Ramón. Yo le decía hace tres días a don Hugo en una conversación que a pesar de su falta de fe, yo no tengo la vocación de la poesía, pero le cito siempre al más fuerte, de que no se sienta vencido ni a un vencido. Porque don Hugo es una persona que tiene mucha ascendencia frente a nosotros, como Ramón Albuquerque, como Tony Peñaguaba también, pero yo pienso que el peito hay que echarle adentro. Tony Peñaguaba también se escribe a la idea de que ya el tiempo se agotó para discusiones. Sí, sí. O sea, Tony estaba junto contigo el año pasado, todavía en septiembre. Sí, sí. O sea, él se cansó. Lo ha dicho de manera pública. No se acercó técnicamente, sino que entiende que el compañero Miguel Vargas es un compañero con escasos valores democráticos, por decirlo de forma protocolaria. Sí, como es. Con escasos valores democráticos. Bueno, Guido se ha hecho, ha refinado mucho su discurso. Sí, sí. No, fíjense. Él está como un hombre. Oye, demasiado lejos he llegado ya. Yo soy el nieto de una lavandera, a mí no se me olvida nunca eso. Cosa que me llena de orgullo. Pero Guido está como los franceses, que a la primera dama dicen que, bueno, que le dio un ataque de tristeza. Sí, claro. Y por eso está en un hospital desde el viernes pasado. Muchísimas gracias, Guido. Y disfruta de este cafecito Santo Domingo. Y lamento por la cuota de insultos que usted ha recibido. De verdad, lamento. Salud. Nos acompaña hoy un viejo amigo, Jorge Sela, actor importante de muchos procesos en República Dominicana, pero que ahora anda por otros caminos de Dios. Jorge Sela es ahora presidente de la conferencia de los provinciales de Sudita para América Latina. Y hace ya un tiempo que abandonó el solar patrio y anda por ahí. Gracias por acompañarnos, Jorge. Y me gustaría que conversáramos esta conversación diciendo precisamente por dónde te han llevado los últimos pasos una vez que saliste de República Dominicana. Cuando salí de República Dominicana yo me fui a Cuba. Estuve dos años en Cuba. Y de ahí me pidieron... Estaba de superior de los jesuitas en Cuba, ¿no? Superior de los jesuitas en Cuba. Y de ahí me pidieron pasar a coordinar a los provinciales de América Latina, a los provinciales jesuitas de América Latina. Y en ese momento la oficina estaba en Río de Janeiro. Estuve año y medio en Río de Janeiro y hace medio año que decidieron pasar la oficina a Lima, Perú. O sea, lo sacaron de una ciudad demasiado zambótica. Es perturbadora como Río. Nos llevaron a trabajar tranquila, como Lima. Nos llevaron a trabajar. Río es una ciudad que no invita a trabajar, invita a disfrutar. Pero Lima, una ciudad así de nublada, tranquila. Gris, donde no llueve. Donde la cultura es mucho más tranquila, pues invita más a trabajar. Una gran experiencia desde Cuba. Además, en el momento que fuiste a Cuba, estaba toda la relación iglesia-Cuba. O sea, aperturas y cuestiones ahí. Entonces, estuviste ahí. Después, entonces, te vas a Brasil y ahora en Lima. Ha sido un proceso, parece que interesante. Sí. Bueno. Y entonces, ¿qué hace? Viaja continuamente, seguro, por la región, ¿verdad? Sí, yo tengo que viajar mucho. Casi no paro en Lima. Estoy dando vueltas alrededor de América Latina. Y precisamente, en una de esas vueltas, recaíste por aquí ahora. Llegué aquí después de haber estado en Haití y en Honduras. Así que yo vengo de Honduras y de Haití. ¿Y tú viajas con pasaporte dominicano? Tengo el pasaporte dominicano también. Ya. Bueno, pues, hay una serie de cuestiones pendientes. La iglesia y los inmigrantes, o los migrantes. Es un evento que ustedes tienen próximamente. Sí, el día 19, estamos lanzando lo que llamamos la campaña de la hospitalidad. Es una campaña para enfrentar el problema de la migración. Y sobre todo, es una campaña para mirar las actitudes nuestras con relación a los migrantes. Es una campaña que yo creo que es interesante que surge exactamente después de Navidad. Después del espíritu de esta visión de la Navidad. En la Navidad celebramos que Jesús tuvo que nacer en una cueva porque... Migrante ellos. Migrante interno no fue recibido y, por lo tanto, tuvo que nacer en una cueva. A mí me parece que esta campaña de la hospitalidad nos cuestiona, nos hace decir que no se pueda decir de nosotros lo que se dijo de la gente del tiempo de Jesús, que vino los suyos y no los recibieron. Que nosotros, no se puede decir de nosotros que tuvimos gente que vinieron a nosotros que eran de los nuestros y no los recibimos. Entonces, eso es la hospitalidad. La hospitalidad es saber recibir a alguien como de los nuestros. Es algo que, interesante, ha caracterizado la cultura dominicana frente a las demás naciones del mundo. Yo diría que una de las cosas que los turistas que vienen a Dominicana les impacta más es esa amabilidad, acogida, hospitalidad del dominicano. Por eso, ahora mismo, estando en el extranjero, mucha gente que sabe que yo he pasado casi toda mi vida en Dominicana, me venían a preguntar, ¿cómo es posible que en Dominicana hayan hecho esa sentencia del Tribunal Constitucional? Porque es lo contrario de la imagen del dominicano que hay en todas partes. Es la negación de la hospitalidad. Y es esta campaña de la hospitalidad, es tratar de crear esa actitud de hospitalidad. Es una actitud que, además, está muy en consonancia con el momento de la Iglesia hoy. Es decir, la presencia del Papa en Lampedusa, en la isla donde llegan muchos de los migrantes africanos a Europa, donde han muerto muchísima gente, donde continuamente hay naufragios de barcas que vienen de África, fue muy cuestionador. Para él fue cuestionador. Y de ahí, él cuestionó a mucha gente, incluso gente de iglesia. Por ejemplo, a los religiosos de Europa, que están disminuyendo números, y tienen grandes casas, grandes conventos, etcétera, que ahora están medio vacíos. Y él les dijo, cuidado con que ustedes empiecen a vender esos conventos a hoteles. Si no tienen con qué llenarlos, llérenlos de migrantes que necesitan casa. Le dijo que los llenan de inmigrantes. De inmigrantes. Eso es la hospitalidad. Yo contaba, hace poco, una cosa que escribí, contaba una historia que yo viví aquí. Que es esa actitud de hospitalidad del dominicano. En el barrio, conocí a una señora que estaban construyendo, cerca de su casa, estaban construyendo un edificio. ¿El barrio era Gualeido o Huachupil? Los Huachupil. Y ahí, en la 17, estaban construyendo un gran edificio. Y todos los días ella veía que un anciano venía por la noche y se metía en la construcción a dormir bajo techo. Y así fue, hasta que la construcción fue avanzando y un día pusieron las puertas, cerraron. Y ella esa noche vio que el anciano llegó, que no lo encontró y que se quedó desconcertado y se sentó en la acera sin saber qué hacer. Y ella cruzó la calle y dijo, ¿sabes qué? No tiene dónde dormir hoy, ¿verdad? Le dijo, no, venga a mi casa. Sin conocerlo más que de haberlo visto cada noche entrar en la construcción, lo invitó a su casa. Es decir, eso es un gesto que a mí, cuando yo me enteré y yo me quedé, yo digo, yo no lo hubiera hecho. Sí, claro. Pero es el gesto de hospitalidad que es muy fuerte en la cultura dominicana. Pero esta campaña sobre la hospitalidad, ¿es de la compañía de Jesús o de la iglesia? Es una campaña que ha lanzado la Red Jesuita con Migrantes. Toda la red nuestra que trabaja con migrantes, que en América Latina tiene como algunos polos centrales. Está el polo del Caribe, donde están las migraciones, no solamente de Haití a la República Mexicana, sino de todo el Caribe hacia los países desarrollados. Después está el polo de Centroamérica, México, que mira hacia la migración, hacia Estados Unidos. Después está el polo de Colombia, que por la guerra en Colombia ha enviado mucha migración, tanto migración interna como pasar a Ecuador, a Venezuela, a Panamá. Y está el polo del sur, donde están los migrantes de Bolivia, incluso de Perú, que se pasan a Chile, a Argentina, a Brasil. Así que son esos los polos centrales de migración. Bueno, ¿y dónde va a ser ese lanzamiento de la campaña? Aquí en República Mexicana. Aquí, ¿lo van a hacer aquí? Sí, el centro va a ser República Mexicana, porque precisamente es uno de los puntos donde está caliente el tema. Muy caliente, y vienen de toda América Latina. No, va a ser un lanzamiento mediático, no va a ser de reunión ni nada. Ya, y usted, ¿cuánto va a durar esa campaña? ¿Todo el año o va a ser? Sí, esperamos que todo el año. Bueno, la invitación a que todas las instituciones trabajen en cambiar la actitud de la gente, que nosotros cambiamos nuestra actitud de inmigrantes, que no lo veamos como un enemigo, que no lo veamos como una amenaza, sino que lo veamos como un hermano, y lo veamos como una posibilidad también de avanzar en nuestra vida. Es decir, es la concepción esa. Nosotros a veces queremos afirmar nuestra identidad por la negación del otro. Y no nos damos cuenta que nuestra identidad se afirma con la relación con el otro. Nosotros nos afirmamos más como personas cuando somos capaces de tener buenas relaciones con todos. Eso hace que muchos dominicanos se olviden que nosotros hemos lanzado como un millón y medio de inmigrantes hacia el interior en los últimos 25, 30, 40 años, ¿no? ¿Qué sería de esos inmigrantes si mañana les dicen, ustedes no tienen la nacionalidad de este país? Bueno, esos inmigrantes la mayoría no la tienen, la nacionalidad. Jorge, lo que tienen la nacionalidad son los hijos que ellos han procreado, por lo menos en Estados Unidos. Los hijos, eso sí. Y a eso es que nadie se la puede quitar, porque además se la dieron. Eso de que nadie se la puede quitar, hemos logrado cuestionar eso de que nadie se la puede quitar, se la estamos quitando. Bueno, los jesuitas han sido muy duros en eso, incluso la conferencia, digo, la conferencia jesuitas de América Latina, las provincias, y se reunieron, fue en, ¿dónde? En Río, fue. En Río de Janeiro, estábamos. Hace un par de meses recibimos aquí ese comunicado. Sí. ¿Y ustedes mantienen esa posición dura de combate a la sentencia? Claro, porque para nosotros, en nuestro trabajo en América Latina, nuestra primera prioridad, cuando uno se pregunta, ¿por qué estamos los jesuitas en América Latina? Y decimos, la primera prioridad, para trabajar porque los excluidos sean incluidos. Y esa inclusión de los excluidos pone tres grupos expresos, que son las poblaciones originarias de América Latina, los grupos indígenas, las víctimas de la violencia urbana y los migrantes. Son las tres poblaciones, esa es nuestra primera función, nuestra primera labor en América Latina, es trabajar para la inclusión de los excluidos, y los migrantes son uno de esos grupos. Así que eso es un compromiso nuestro. Vamos al Papa, a Francisco, un jesuita que parece que es franciscano. Sus declaraciones y sus acciones dan la impresión de que estamos frente a una nueva visión dentro de la Iglesia Católica. Quisiera que compartiera con nosotros tu opinión y la perspectiva de que esto continúe y se profundice. Sí, yo creo que esto que ha impactado tanto, que son los gestos, los signos que ha dado el Papa, son esos, son signos. Es decir, que son maneras de decir cosas. No es simplemente una cosa bonita, un gesto bonito que hizo, sino un gesto que tiene contenido. Es decir, cuando, y yo creo que el contenido principal, el cambio de visión, ha sido, yo diría, la cercanía. Si algo ha hecho el Papa Francisco es hacernos sentir su cercanía, hacerse sentir cercano, no hay distancia. Y por eso ha quitado todos los símbolos que distancian, todos los símbolos de realeza, de distanciamiento, el hecho de vivir entre otros curas, en Santa Marta, el hecho de quitarse muchos de los símbolos de distanciamiento, de ser distinto, de hacerse cada vez más cercano. El hecho de cómo se llama él. Él ha querido llamarse el Obispo de Roma. Es decir, que él ha querido llamarse uno más entre los obispos. El hecho de su visión de la Iglesia, le ha insistido, tenemos que caminar hacia una Iglesia mucho más sinodal, como había planteado el Concilio Vaticano II, mucho más participativa, mucho más de presencia. Lo primero que hace es para la reforma de la Curia Vaticana, crear una comisión de cardenales, todos de fuera, todos de los distintos continentes. Es decir, que es como la participación de toda la Iglesia en esto. Significativo, por ejemplo, ahora en los nuevos cardenales que ha nombrado, el día del aniversario del terremoto de Haití, nombra al cardenal por primera vez en la historia a un haitiano, y no nombra al Arzobispo de Puerto Príncipe, sino nombra al Obispo de Lecai, que es el presidente de la Conferencia Episcopal. Es un espaldarazo a la colegialidad de los obispos, a la importancia en la Iglesia del trabajo, como colegiado del trabajo participativo. Cuando prepara el sínodo, ahora va a venir un sínodo sobre la familia, es decir, una gran congregación de reflexión de la Iglesia, de todo el mundo, sobre la familia. Lo primero que hace es hacer una consulta, que la manda todo el mundo, la hace pública. Una consulta con todo el mundo. Yo quiero saber qué piensa la gente de estos temas. Es decir, que el sínodo trabaje sobre la escucha de lo que piensa el pueblo de Dios sobre esto. Y consultando a todo el mundo, y abriendo, haciendo la pública, de forma que todo el mundo pueda atreverse a decir, yo quiero opinar sobre eso. Es decir, que ha creado una visión de Iglesia que es de mucha más participación, de mucha más inclusión, de mucho menos centrado en el Papa, centrado en la autoridad. Y eso es cambiar la visión de la autoridad. Bueno, va a ser un año, fue en marzo, abril, marzo, fue en marzo, ya va a ser ya 10 meses. Uno creía al principio que eran como cosas de novatos de los primeros días, pero el Papa sigue tirando paqueticos cada vez que abre la boca el hombre. Definitivamente no se va a mudar a los palacios vaticanos, se va a quedar viviendo ahí en Santa Marta. Se va a quedar ahí. Yo creo que lo más significativo de esto es que no lo hace con una actitud de darle bombo a la cosa. Cuando le preguntan a él, ¿por qué usted no ha querido ir al Palacio Vaticano? Dice, no, esas habitaciones no son tan lujosas. Pero yo no sé vivir solo, yo necesito vivir con otros. Y por eso aquí en Santa Marta estoy rodeado de otra gente, estoy en relación con la gente. Ha mantenido que él celebra la misa todos los días con gente que va a escuchar su Eucaristía. A veces están los empleados, pero a veces hay gente de fuera, a veces invita gente. Es decir, tiene una relación continua, se les escapa a veces a sus... Pero como superior jesuita, el día de esto te toca ir allá. Aún allá fuiste. No, no he estado con él. Yo he estado en Roma, pero no he estado con él. No he estado todavía. Pero él se atrevió a llamar a la compañía. Varias veces ha llamado por teléfono. Sí, directamente. Él usa mucho el teléfono directamente. Él ha llamado allá. Sí, sí, a la compañía. Muchas veces. La primera vez, el portero de la casa donde vive el superior general nuestro, se sorprendió muchísimo. Él no podía creerlo. Sí, que dice ahí un tipo que dice que es el Papa. Que está llamando. Que va con usted. Porque él llama directamente a la gente. Sí, él mismo. Mira, a ver, explícame esto, Jorge. Antes de Francisco, Ratzinger, con todo lo que representaba, como la perspectiva que se tenía de la iglesia era muy diferente a la iglesia que estrena Francisco. ¿Cómo se cuela Francisco? ¿Cómo puede ser seleccionada un Papa, alguien que representaba, o que, bueno, representado, que ha inaugurado algo bastante diferente a lo que se ve ha consolidado? Bueno, sí. La historia, yo creo que hay como distintas cosas que confluyen en eso. Indudablemente, la personalidad de él. Dicen que ya, cuando fue elegido Ratzinger, uno no sabe, pero los rumores son de que él fue el que quedó en segundo cuando eligieron a Ratzinger. Así que era normal que, no habiendo pasado mucho tiempo, él fuera el primero ahora, porque había quedado en segundo puesto cuando eligieron a Ratzinger. Pero yo creo que confluyen varias cosas. Había un malestar dentro de la iglesia con los escándalos que ha habido relacionados con la iglesia. Yo creo que nosotros, los miembros de la iglesia, lo que él ha dicho, nosotros somos todos pecadores, pero no somos todos corruptos. Hay pocos corruptos. Y esa imagen que había salido, que se había tratado de tapar, y que había salido con mucha fuerza de la corrupción, no es una imagen generalizada en la iglesia. Son excepciones. Que no las excusan, no las excusan porque son excepciones que no tendría que ver ninguna, ni una. No, lo que fue peor fue que no lo sancionaron. Exacto. Que hubo muchas... Y se trató de tapar. Se ocultó y se convivió con ella, por ejemplo, el padre mexicano, el superior de los legionarios. Sí. Pero hay que reconocerle a Ratzinger, que es una de las cosas buenas que él hizo en su papado, fue que cortó eso. Es decir, que empezó a decir, no, no, no. Hay que empezar a sancionar, no hay que esconder nada, hay que empezar a transparentar esto. Porque esa es la manera de limpiar nuestra imagen. Es decir, que se transparente y que se sepa que no todos somos así. Y que los que no somos así queremos que esto se limpie, se transparente, ¿no? Entonces, ese cambio, ese proceso, estaban buscando a alguien que sirviera para esto. Pero eso es, Jorge, que lo peor siempre es la impunidad y la connivencia con los... Pues ciertamente que uno conoce la iglesia y la inmensa mayoría de los sacerdotes, de las religiosas, de la gente, incluso de los obispos, son gente que trabajan bien y que hacen tan dedicado a su función pastoral. Pero uno se pregunta, por ejemplo, ¿cómo fue posible que durante años, aquí un nuncio papal, pudiera estar en ejercicio de pederastia y en la iglesia no se dieran cuenta? ¿Cómo sale un nuncio de que para ir a la calle? Y nadie sabe, ni nadie averigua qué es lo que hace el nuncio en la calle. O sea, es que había una actitud, ha habido en la iglesia una actitud de tapar los ojos. Sí, y normalmente ha habido una actitud de tapar los ojos. También es verdad que hay cosas que se hacen y que no se saben. Es decir, que tampoco nosotros no tenemos sistemas de vigilancia. Hay veces que se sabe y se trata de tapar. Pero también es verdad que muchas de esas cosas tienen una etapa en que no se sabe. Y que es cuando se sabe hay a veces actitudes de querer tapar. Eso es lo que se ha cortado, eso es lo que ha cambiado en este momento. Es decir, ha empezado, todavía no se ha generalizado en toda la iglesia porque es un cambio, es un cambio que va progresivamente, que va como olas, ¿no? Haciendo eso. Pero sí hay una actitud muy definida de cambiar esa actitud. Yo creo que eso es uno de los valores. Y eso fue una de las cosas que hizo que eligieran a Bergoglio como Papa. Porque él era uno de los muy claros en esto. Y entonces había un conjunto, la mayoría de los cardenales estaban muy disgustados con esa imagen de iglesia. Porque no son así, la mayoría no son así. Pueden tener muchos efectos, pueden ser conservados, pueden ser lo que quieran. Pero no son corruptos. Se ha discutido si puede haber un concilio Vaticano II III ahora. Otros dicen que el Papa no lo va a necesitar porque él está ya gobernando con los obispos. Pero puede haber un concilio Vaticano II III. Podría haber, él lo podría convocar. Pero yo creo que lo importante de este Papa es que está siendo validando el concilio Vaticano II. El concilio Vaticano II fue hace 50 años, se cerró hace 50 años. El año pasado celebramos los 50 años del concilio. Pero muchas de las cosas encabetaron. O se volvieron hacia atrás. Exacto. Y este Papa lo que está haciendo es volviéndolas a sacar. Por ejemplo, esto que decía antes de una iglesia más participativa, de una iglesia más sinodal, que él le llama, más de escuchar a los obispos de los sitios, el dar de participación en las decisiones de la iglesia, eso estaba en el Vaticano II. Entonces eso está empezando a ponerse en práctica. Es decir, que hay cosas que son retomar lo del Vaticano II. Y en ese sentido yo creo que yo no siento tanto la necesidad de un concilio como la necesidad de poner en práctica lo que se dijo en el Vaticano II. Mira, no sé si hay alguna confesión de cardenales, pero a mí me preocupa la respuesta a mi pregunta de cómo fue posible que se colara. ¿No hay un resquicio para la presencia de un Espíritu Santo que pudo haber dicho, este es? Yo creo que esa es la labor de la iglesia. La iglesia tiene esa convicción de que Dios actúa en la iglesia y que actúa porque al fin y al cabo Dios actúa en la gente. Y la mayoría de la gente es buena. En el mundo, aunque la maldad tiene mucha fuerza porque arrasa mucho, pero la mayoría de la gente somos fundamentalmente buenos. Tenemos buena intención, no somos gente corrupta, no somos gente mala. Y en la iglesia es así, también. Entonces Dios actúa a través de esa gente y ahí está la presencia del Espíritu Santo. Y por eso, aunque podamos cometer errores, en el fondo, en el conjunto de la iglesia, va avanzando la presencia de Dios, la búsqueda de Dios. Y yo creo que eso funcionó en el Vaticano II, digo, en la elección del Papa. Eso funcionó con mucha fuerza y funcionó porque había gente que estaba disgustada y porque Dios fue iluminando su camino para buscar una respuesta a esto. Bergoglio no es un accidente, Bergoglio es elegido para eso. Y por eso tiene el apoyo de la mayoría de la iglesia porque lo eligieron para eso, lo eligieron para cambiar la imagen de la iglesia, para limpiar, para cambiar las actitudes de transparencia, de relación con el mundo, de cercanía a este mundo, de comprensión, de escucha. ¿Qué es lo que él está haciendo? Es decir, él ha empezado diciendo, yo no vengo aquí para juzgar a nadie, yo no soy juez. Yo vengo para escuchar, yo vengo para facilitar. Bueno, pues ahí está el reverendo Jorge Sela, ahora es el presidente de la conferencia de provinciales de la Compañía de Jesús, de los jesuitas en América Latina. Jorge es de este programa desde sus orígenes, hace 27 años ya, empezó a venir aquí. Entonces estaban ustedes fajados con Ciudad Alternativa. Ya había sembrado en los ámbitos académicos, universitarios, desde su formación profesional como sociólogo, antropólogo, y trabajó durante muchos años en los barrios, vivió en Huachupita. ¿Cuántos años viviste en Huachupita, en ese barrio ahí? 8 en Huachupita, 22 en Huachupita. O sea, 30 años entre los Huachupita y Huachupita, el superior de los jesuitas en América Latina. Ustedes no se sorprenden, entonces, de que el Papa Bergoglio no quiera irse a vivir a los palacios. Realmente es una experiencia, es una experiencia muy enriquecedora para ti. La hemos compartido a lo largo de estos 27 años aquí, esperamos que sigamos haciéndolo. Aunque no espere que uno te encuentre como me encontré yo con él antes de ayer por ahí en la calle. Tiene que darle aviso a uno cuando venga por aquí. No, porque es que él dijo que él aprovechó el viaje que tenía Haití y dijo, me tengo que ir a colar a Santo Domingo. Ah, bueno. Fue así. No estoy de paso nada más. No estaba en el aniversario del terremoto. Estaba en el aniversario del terremoto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y te deseamos mucho éxito. Larga vida y mucha, mucha, mucha suerte y mucha dicha en ese trabajo que haces en América Latina. Viajarnos continuamente entre los países y las conferencias de los provinciales de América Latina, los jesuitas. Qué bueno. Muchas gracias.